En el Perú nadie quiere que alguien, como ha dicho el señor Bermejo, esté usando este proceso para en realidad aplicar su programa real, que es instaurarse y quedarse en el poder para hacer lo que según él sería una revolución en el Perú. ¿Qué es el Perú? Las más profundas crisis económicas y sociales de nuestra historia. Y esto tiene que ver con lo que ya estaban sufriendo la inmensa mayoría de peruanos. Y hay que repetirlo todos los días porque ese es nuestro problema y eso es lo que hay que resolver. A ver, somos un país que si bien creció en términos macroeconómicos, es decir, tuvo muchos ingresos debido a la exportación fundamentalmente de minerales. Pero esto no se correspondió con la mejora de la vida de los peruanos. Y uno de los señales de lo mal que se estaban haciendo las cosas ha sido la situación del sistema de salud frente a la pandemia. Pero si no fuera suficiente lo que estamos viviendo en términos sanitarios y económicos, estamos enfrentados a opciones políticas que nadie imaginó y que nos están llevando a un nivel de polarización. La situación donde estamos al borde del acuchillamiento, donde la victoria de uno tiene que significar el aplastamiento de la otra o viceversa. Yo le pregunto a quienes siguen a Keiko Fujimori o al profesor Pedro Castillo, ¿qué pasa si el otro gana? ¿Qué pasa si gana el profesor Pedro Castillo? Como dicen las encuestas que podría ocurrir. ¿Va a haber un golpe de estado en el Perú? ¿Qué pasa si gana Keiko Fujimori? ¿Qué van a hacer los seguidores de Pedro Castillo y sobre todo los más radicales en sus filas? ¿Incendiar el país y no aceptar una victoria electoral de Keiko Fujimori? Estamos en una situación muy, muy complicada donde lo que deberíamos buscar, y aunque parezca idiota lo que estoy diciendo, aquello que nos une porque tenemos problemas comunes que nos agobian a todos y tenemos que encontrar respuestas y tenemos que resolver no solamente la salida a esta crisis sanitaria con todas las consecuencias que ha tenido en términos materiales para la vida de los peruanos, sino que tenemos que producir un cambio real en la vida de los peruanos. Finalmente, los dos candidatos han asumido como propio el discurso del cambio y lamentablemente es un discurso que debió tenerse años atrás y no se tuvo. Que estos cambios debieron producirse en el Perú hace años, donde se debió poner por delante el interés de los ciudadanos para hacer uso de los recursos sin corrupción y con eficiencia para cambiarle la vida a los peruanos, y eso no se hizo porque no era prioridad el interés del ciudadano en el Perú, sino los intereses de siempre, de los grandes beneficiarios, de los que estaban colgados en la teta del Estado y de los corruptos. Pero en fin, el Perú tiene que cambiar y eso está claro, pero que tenemos que ser claros también en que la cancha tiene que estar claramente marcada. En el Perú nadie quiere que alguien, como ha dicho el señor Bermejo, esté usando este proceso para en realidad aplicar su programa real, que es instaurarse y quedarse en el poder para hacer lo que según él sería una revolución en el Perú. La cancha tiene que estar marcada claramente y las reglas tienen que ser respetadas por todos y es absolutamente necesario, por eso que el profesor Castillo haga un deslinde claro con quienes son parte del partido que lo ha llevado al poder y que tienen, si creemos sus palabras, distintos a las suyas, tienen intereses distintos a los que él le ofrece al país y ese deslinde tiene que ser claro y tiene que ser definitivo. Pero yo creo que si no comenzamos porque los propios candidatos ayuden a crear un clima distinto del que estamos respirando en este momento los peruanos, nuestro destino va a ser incierto, va a ser incierto, porque si gana Pedro Castillo y lo que vamos a enfrentar es una enorme presión de un sector de la sociedad, de la mitad del país pidiendo golpe de Estado o si gana Keiko Fujimori y tenemos a la otra mitad del país haciendo ingobernable el Perú con la protesta social, la conclusión va a ser la misma, va a empeorar nuestra capacidad de negociar para que vengan al Perú los capitales que necesitamos para transformar este país. Porque si no tenemos inversión internacional que nos traiga dinero y tecnología no vamos a poder transformar el Perú. No vamos a poder hacerlo. Y hay que ser responsables con esto. Porque finalmente el perjuicio no lo van a pagar los políticos, pues. Lo va a seguir pagando la gente. Yo quiero, y no sé si tiene sentido y si alguien va a escuchar este mensaje, hacer una invocación a la serenidad, a la serenidad, a la cabeza fría, a la reflexión, a escucharlos unos a otros. Porque cuando el profesor Pedro Castillo o sobre todo los sectores más radicales dicen hay que cambiarlo todo, llevan algo de razón. Sí, pues, en el Perú hay que cambiar las cosas. Pero cuando el otro lado, Keiko Fujimori, dice hay que defender el modelo, así no defiendas el modelo. Hay algo de razón en lo que dice. Es decir, hay cosas que han marchado bien en el Perú que no deberíamos perder. Pero eso es imposible en el Perú. O sea, recoger lo de razón que una y otra parte pueden llevar para enfrentar los problemas que el Perú tiene y que, insisto, nos afectan a todos y nos arrastran y nos dañan a todos. Yo hago una invocación a los candidatos, a los dos, a que ayuden a crear un clima distinto al que nos está asfixiando en este momento. Porque es lo más peligroso que puede pasar en el Perú de hoy. La intolerancia puede terminar ahogando cualquier esperanza de cambio en el Perú. Del que fuera. Del que fuera. Vamos a ser un país sin horizonte, sin perspectiva, enfrentado y me temo yo amenazado incluso con la violencia entre peruanos. Ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque, ojalá que las cosas tomen un rumbo distinto. Depende de que esto no sea así. En primer lugar, insisto, de los candidatos. De la señora Keiko Fujimori y del profesor Pedro Castillo. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.